Hola, hola amigos de Niponcar Audio, ¿cómo les va? Les saluda a su amigo Henry Velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry Hoy les quiero compartir la actualización de la radio de fábrica de esta camioneta Kia Sportage modelo 2012 Han pasado 11 años y esta camioneta Kia coreana, muy buena camioneta, aún conservaba la radio original la cual viene de esta manera, así viene, este modelo realmente salió en el año 2011 lo recuerdo claramente, era el boom de estas camionetas coreanas, muy bonito diseño que ha perdurado por muchos años, pero bueno, la radio ya cumplió su ciclo hoy en día necesitamos conectividad, necesitamos tener una pantalla grande, de buena resolución necesitamos tener CarPlay, Android Auto y mejora aún si es inalámbrico necesitamos tener entretenimiento para nuestra familia en nuestro vehículo, más aún en los viajes largos por eso es que hemos instalado nuestras pantallas, nuestros equipos multimedia con sistema operativo Android 12 la versión 12 real, con un procesador multinúcleo, octa-core pantalla QLED, es la resolución mayor a los Full HD, miren, tiene 2000 x 1200 megapíxeles tiene la memoria RAM de 8 GB y 128 GB de RAW, octa-core y además tiene el CarPlay y el Android Auto inalámbrico, eso es lo que más me gusta de estos equipos es que el CarPlay es inmediato, realmente yo tengo este radio en mi auto, me subo, cuento hasta 3 no exagero, cuento hasta 3, una vez que enciendo el motor y ya estoy conectado con mi CarPlay inalámbrico donde yo puedo poner la ruta, ya sea que me vaya a mi casa, me vaya al trabajo, vaya a visitar a mi mamá yo ya tengo mis favoritos en el Waze y pongo música en mi aplicación Tidal y disfruto de mis viajes de esta manera yo viajo tranquilo con una pantalla QLED de 9.5 pulgadas que hemos instalado en esta camioneta Key Sportage modelo 2012 hemos rescatado las funciones de audio de timón y por supuesto el puerto USB original pero ¿saben qué? les cuento algo más en esta camioneta que no trae cámara de retroceso nuestro amigo, el dueño, que en realidad nos vino a visitar una pareja de esposos muy simpáticos por cierto, nos pidió tener el sistema de cámaras 360 quiero modernizar mi camioneta, quiero tener todo porque mi esposa, eso fue lo que me pidió el amigo mi esposa va a manejar esta camioneta y quiero que ella tenga total comodidad total visión, retroceso, adelante, los costados muy bien, vamos a instalar un sistema de visión 360 grados cámara de 360 grados que han sido instalados en esta camioneta que ahora ustedes van a ver el proceso y por supuesto la prueba de estas cámaras 360 además, esto fue para la esposa, para el esposo fue lo siguiente un sistema amplificado Pioneer, amplificado de 4 canales donde hemos instalado un juego de componentes TS1600C, la parte frontal hemos instalado un juego de parlantes full rango para las puertas posteriores Pioneer, TSA1687S, ok y un amplificador, aquí lo tenemos el GMA6704 no es la alta gama de los amplificadores no son los componentes audiófilos pero son componentes y parlantes que dan un buen resultado muchísimo mejor que el sonido original lo hemos probado, ya el cliente ya lo escuchó y realmente el ver sus caritas me dan la satisfacción ese es el mejor pago porque veo la satisfacción de mi trabajo en sus caritas y realmente está excelente así que ustedes lo van a apreciar en la prueba de sonido además quiero comentarles que le hemos instalado un accesorio de seguridad el sensor de proximidad donde esta camioneta, donde no tenga este sensor cerca se va a apagar automáticamente esto es a manera de seguridad bien amigos, ahora sí, los invito a que ustedes puedan ver todo este proceso de instalación y luego apreciemos la prueba de sonido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!